Bienvenidos camaradas, el día de hoy vengo a responder a una duda muy sencilla, y esa es ¿Vale la pena los soldados de la garra roja? Antes de comenzar quiero dejar claro que los soldados y operados de la garra roja son idénticos en todo, menos en la vestimenta Pero por simplicidad me referiré a estos como soldados de la garra roja en el resto del video Así que empecemos Empezando de abajo hacia arriba, con la quinta habilidad, podemos ver que en el caso de la habilidad de aprovisionamiento La habilidad de aprovisionamiento es peor que su contraparte regular Mientras que logística, mantenimiento de armas de fuego y médico de combate son ligeramente superiores, pero por muy poco, a sus contrapartes regulares Mientras que todas las demás arrasan con las demás habilidades Por lo que podemos decir que por lo general si vale la pena soltar la garra roja en este espectro De aquí nos vamos a las cuatro habilidades base Cardio, sentido común, tiro y lucha En el caso de los soldados de la garra roja, arrasan total y sin duda en este espectro ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de guerra, podemos ver que la habilidad de guerra es una mezcla de las cuatro especializaciones de las habilidades de los sobrevivientes regulares Guerra es una mezcla de pistolero, francoteador, manipulación de armas y asalto Y así es con todas las habilidades De ahí pasamos a la parte un poco más gris Y estos son los rasgos Por lo general los rasgos de la garra roja también son superiores Debido a que al azar completamente los rasgos que obtienes en tus sobrevivientes regulares Realmente por lo general van a ser superiores Es muy raro y muy difícil conseguir un sobreviviente regular Que tenga mejores rasgos que un soldado de la garra roja No es imposible, pero si es muy difícil Y por lo general los rasgos de la garra roja son dos positivos Uno medio negativo y el de contratista de la garra roja Pero no son muy malos Usualmente los que son negativos son entregar algo como a veces desprecia comida Pero esto solo sucede si la moral de comunidad es inferior a un poder Mientras que el rasgo de contratista de la garra roja solo es importante en corto plazo El rasgo de contratista de la garra roja te da al menos 66% de recompensas permanentes Eso quiere decir que las cuatro habilidades base y su posición en la comunidad va a crecer lentamente Pero una vez que lo llegas al máximo no vas a volar a tener este problema Y en el caso de los dos de la garra roja como mencioné Sus habilidades base son muy buenas Por lo que no te vas a tardar La manera más rápida de mejorar a un sobreviviente es matando salvajes y destruyendo corazones Y los soldados de la garra roja con sus habilidades completamente superiores a las de los sobrevivientes regulares Pueden hacer esto sin problemas Y una vez que están al máximo no vas a tener el problema Por lo que definitivamente son superiores Y por último, bonos de héroe Los bonos de héroes por lo general son superiores con los de la garra roja No porque los regulares sean malos, sino porque en los regulares hay una larga lista de bonos de héroe posible Y la mayoría son regulares o positivos En comparación con los de la garra roja, casi todos son fabulosos o muy buenos Y hagamos la comparación con uno de estos Uno regular es viviendo el intemperie y te da más dos camas Y uno de la garra roja es uno de túneles para dormir que te da más tres camas Así que, por lo general, aunque este sí puede variar más que los demás Bonos de héroes son superiores con los de la garra roja a los de los sobrevivientes regulares Por lo que sí, en definitiva, sí recomiendo reclutar soldados de la garra roja sobre sobrevivientes regulares Pero toma en cuenta, sí, estando en contra de tener una comunidad formada únicamente por soldados de la garra roja Los soldados de la garra roja no tienen todas las habilidades y no van a poder cubrir todas las bases Por lo que recomiendo tener unos ocho o nueve de la garra roja Y que los demás sean superiores con las habilidades que los otros de la garra roja no pueden tener Ya está, camaradas, buena suerte